Tiene la palabra el diputado Máximo Kirchner. Gracias, señor Presidente. Bueno, llegamos a esta ampliación de la moratoria que votó este Congreso a fines del año 19, porque las condiciones económicas ya paupérrimas que tenía el país, que sufrían argentinos y argentinas, desde los más humildes, de aquellos que trabajan en la informalidad o que no tienen trabajo, hasta los que tienen trabajo, comercios, empresas, habían sufrido de una manera muy dura las decisiones económicas y políticas del gobierno del ex Presidente Mauricio Macri. Obviamente, allá por esas fechas de diciembre, nadie de los que estaba en esta Cámara pensara como pensara, pensaba que se podía avecinar esta pandemia, que se podía avecinar sobre el mundo una enfermedad de este tipo y que generara las consecuencias que está generando y parece no dejar de hacerlo, casi como que si el virus o la enfermedad se aprovechara de la omnipotencia que suele tener el ser humano a lo largo de su historia. De creer que lo puede enfrentar. Y lo que uno viene viendo es que todos los días se empeora. Así que me parece muy bien que tratemos de ver cómo rescatamos a miles de argentinos y argentinas que ven con desesperación como no pueden mantener el comercio abierto y que aunque lo puedan abrir no hay quien vaya a comprarle algo de aquellos que no saben si tendrá o no el trabajo, que puede llegar a fin de mes. Bueno, no, porque hay diferentes niveles de incertidumbre. La certidumbre y las incertidumbres son diferentes. Nuestras incertidumbres son una. Acá hay 257 diputados y diputadas que a fin de mes cobran sus salarios y que tienen grados de certeza mínimos en esa incertidumbre. La mayoría de muchos argentinos y argentinas no. Bueno, obviamente que esta moratoria alcanza también a grandes empresas. No sólo a las que le ha gustado nombrar o ha escuchado nombrar durante todo el día en una falta de creatividad notable, porque yo les recuerdo que así le hablaron a la sociedad durante 4 años en vez de ocuparse de las cosas que se tenían que ocupar y así fue el resultado del 27 de octubre del 2019. Y la verdad que decir por un lado que se va a ayudar, que se va a trabajar en conjunto, y cada vez que hay una oportunidad hay una catarata de divagues e insultos, bueno, allá cada uno con lo que quiera expresar. Pero lo interesante aparte es que lo que uno empieza a ver es que aquellos que promovían el agotamiento lógico, porque la sociedad está agotada también, y lo que no tenemos que hacer es incentivar más aún ese agotamiento o esa cuestión opresiva que genera la incertidumbre económica por el estar encerrado, no poder ver a los seres queridos. Es obvio, pero cuando uno mira la tapa de este diario, por ejemplo, ve que por más que haya un presidente irresponsable que convoque a la sociedad a salir, la economía se cae a pedazos de toda manera. Me voy a Estados Unidos porque sé que para algunos es la madre patria, me podría ir a Brasil y verlo a Bolsonaro, ustedes lo verán, un claro producto mediático, nunca hubiera sido presidente de Brasil y Bolsonaro sin la ayuda de los propios medios de comunicación que hoy lo desfenestran todos los días. Obviamente todos ponen cara de yo no fui y las consecuencias las sufre la gente siempre. Pero a todo este tipo de consecuencias económicas, los números de la caída de Estados Unidos, los de España, quisimos incentivar acá incluso, mire usted, ¿no? Parte de esos grupos que hablan de la libertad, que quieren romper las cuarentenas, se llaman Argentina despierta. Igual que a principios de siglo pasado en la Alemania, en los inicios del nazismo. El nazismo nace con una consigna que era Alemania despierta. Coincidencias anacrónicas en el tiempo de unos y otros en diferentes continentes. Más allá de eso y de estas situaciones, también cómo salimos de esta situación económica en la que estamos inmersos. Entonces uno por ahí ve que se reúne la CGT y AEA. Y uno está muy contento que se reúnan, creo que tenemos que dialogar entre todos y que el diálogo también debe ser franco en una exposición de ideas. Hubo algo que me llamó la atención del diálogo de CGT y AEA, aparte lo que fui que hicieron todos un desde su casa. Mientras le pidan a los trabajadores y a las trabajadoras que vayan a producir a riesgo de enfermar, sí que hay que salir porque si no el país no produce. Algunos se quedan en su casa, lo cual me parece bien, aparte por la edad que tienen y es muy responsable. Pero una parte de ese comunicado que brindan ambas entidades, dice que Argentina viene de muchas décadas de un mal desempeño económico. Y la verdad que si vamos por ahí, creo que van a tener un gran error, porque yo le preguntaría, por ejemplo, a Héctor Daer que me diga cuántos afiliados tenían el 25 de mayo del 2003, cuántos afiliados tenía el 10 de diciembre de 2015 y cuántos afiliados tenía su gremio el 10 de diciembre de 2019. O le preguntaría, o a los otros gremios también cuántos afiliados tenían y ahí vemos realmente si es tantas décadas. Porque aparte, en AEA dicen que fueron décadas muy malas económicas para la Argentina, pero no es lo que refleja el crecimiento de sus empresas. Que no se pongan en el lugar de los que no se tienen que poner. Incluso uno puede observar década tras década, 83, puedo decir, Radio Mitre, en los 90 Canal 13, 2007 Multicanal Televisión, del 2007 al 2015 nada, y con el gobierno del expresidente y ingeniero Mauricio Macri, Telecom. Que hoy también fue incluida dentro de la moratoria. Para que vean que no nos guía ningún tipo de odio ni de rencor, sino que realmente estamos preocupados por el destino de la Argentina, de sus empresas, de sus empresarios y fundamentalmente de quienes trabajan en ellas. De quienes trabajan en ellas, que es lo que nos debe ocupar. Porque si esto lo escribieran, esos millones de argentinos que han abierto y cerrado sus comercios, o que viven en los barrios más marginales y populares y que son los que realmente, aparte, muchas veces sufren las peor de las inseguridades, diríamos que en estas décadas, por lo menos muchos de los que están acá no podrían tener esta referencia. Esto por un lado, para aclarar, y está muy bien, y hay que insistir en el diálogo, pero si el diálogo va a ser cuando uno ve y se habla de presión impositiva, entonces uno va a los números y dice, ¿cuál es la presión impositiva? ¿Cómo se reparte la carga impositiva? Y resulta que en la Argentina, por ejemplo, el año pasado, el 48% de la recaudación fue producto del IVA, y el 33% de ganancias, pero cuando uno se meta dentro de ganancias, ve que el 33% de ganancias está constituido por los salarios de los trabajadores que pagan ganancias. El 24% por diferentes cuestiones y el 45% por las empresas. ¿Cómo puede ser que pague más ganancias un trabajador que alguna empresa energética que el año pasado pudo ganar entre 8.000 y 8.500 millones de pesos y por diferentes métodos de deducción, como el ajuste por inflación, que fue parte de la reforma tributaria de Macrismo, terminan pagando cero? Y que los mismos que están todo el día, en vez de hacer un acto de constricción y sentarse ahí al hogar, como saben que lo hago constantemente, hacernos explicar cómo es que funciona esto. ¿Por qué no se puede? Porque dijeron que no iban a pagar más ganancias y le metieron a la sociedad para juntar más votos, pero después no supieron qué hacer. Y un gobierno en el 2015 que había dejado 950.000 trabajadoras y trabajadores pagando ganancias, se duplicó en 2 millones al mismo paso que subió en la desocupación. Pero para peor, porque pasaron muchas cosas. Y no voy a hablar... Y no voy a hablar de algunas situaciones que realmente que recién escuché a muchos, hablar de moral como si el presidente al que siguieron a rajatabla, incluso en el peor de los errores, fuera Juan Carr. No gobernó la Argentina Juan Carr, la gobernó Mauricio, que es Macri. Macri, Macri el de Sebel, el que se lleva puesta a la Corte Suprema, Macri el de Rucaus, Macri el del Correo Argentino, que incluso, miren, miren lo que serán las paradojas. No le pagaba el Correo Argentino y cuando se hizo el blanqueo que este Congreso zancó y prohibió a los familiares, vino modificado desde la Casa Rosada con un decreto. Me gustaría saber, señor presidente, cuántas veces lo llamaban desde Colombia esa noche para eliminar la prohibición de los familiares. La desesperación cuando llamaban de Colombia. Y lo peor de todo es que ingresaron en el blanqueo, no le pagaron al Estado durante años y la plata la tenían para pagar el carón del Correo. Lo que hicieron fue insolventarse, eludiendo, evadiendo impuestos y después armando un blanqueo para traerla de vuelta. Vamos a hablar de transparencia y moral, tenemos un rato largo. Entonces, creo que lo que hay que empezar es a hablar todito, no hay ningún tipo de problema, pero podemos seguir. Podemos seguir porque algunos dicen planes de impunidad. ¿Plan de impunidad? El presidente que asumió procesado por escuchas y en los 5 días de asumirlo desprocesan. Y los jueces que lo habían procesado terminan todo fuera del sistema judicial. Y que lo primero, que está atravesando ahora como denuncia es nuevamente espionaje. Perdón, no me quiero alejar de las cosas de la gente, pero uno escucha y creo que si realmente están buscando un acuerdo, no sé qué acuerdo están buscando realmente. De sacar el país adelante, porque siempre es esto. Porque ayer escuchaba decir al jefe de Interbloque que ellos habían sido una mejor oposición. Nos dejaron sin presupuesto en el 2010. ¿De qué mejor oposición están hablando que fueron? Votaron el 82% móvil y la populista Cristina lo tuvo que vetar. Porque el Estado no podía. Y ustedes estuvieron 4 años y no pusieron el 82% móvil porque hacen política de una manera irresponsable. Tratando de frustrar a la sociedad constantemente. Eso es lo que vienen haciendo. Pero para colmo, mientras todo esto transcurría, para no hacer eje en las moralinas de Macri nada, vamos a ver qué dijeron. Vamos a ver, miren esta etapa, esta es muy linda de Clarín. Los mercados ofrecen al país 67.000 millones de dólares y de récord. En default terminaron. Irresponsables. Irresponsables. Porque aparte... Y déjenme... Creo que... Sí, sí, sí. Otra vez chancho arriba la carretilla. Dale. Diputado. Diputado. No puedo encontrar acá. Pero uno escuchaba en estos días a Raymond Claver, que estará, creo que... No sé si lo ponían para el video. Decir que, muy suelto de cuerpo, el préstamo a la Argentina del Fondo Monetario Internacional había sido para que Macri ganara las elecciones. Le prestaron 44.000 millones de dólares para que ganaran las elecciones. Y la perdió. Y la perdió. Le puedo asegurar que un intendente o una intendenta del pueblo más recóndito del interior, si el Fondo Monetario le da ese dinero, le gana la elección de punta a punta. Entonces, más aún... Diputado, a usted no lo interrumpieron. Entonces, más aún... Déjelo, déjelo, déjelo. No hay problema. No hay problema. Entonces, lo que podemos ver en estas cosas es como dijo Hans Kuhn, que representa el Fondo de Inversión Greylock. No vamos a hablar. No estoy hablando de un compañero de una organización política territorial. Estoy hablando del dueño de Greylock que dice que el pago de los fondos buitres fue una decisión política del gobierno de Macri y no un fallo judicial. Greylock. No el movimiento Evita, Campos, nada. Greylock. La Greylock. Entonces, lo que uno termina de ver en todas estas cosas es por qué suceden. Y yo voy a recordar, para que sepan, porque no vi mucha gente que piensa que Macri se iba a fugar. Y la verdad, que llamo a compañeras, compañeros ciudadanos, ciudadanas que crean eso, va realmente desistir de eso. Creo que tiene todo el derecho a viajar con su familia por el mundo. No tengo ningún tipo de problema. Porque aparte, sinceramente, después de todas estas causas que tuvo en la Argentina, qué miedo puede tener el expresidente y que el Poder Judicial le haga algo en la Argentina. Ninguno. Ninguno. Y así llegó presidente. Entonces, no caigamos en esas cosas. Sí creo que está haciendo lo que le gusta, que es hacer turismo. Lo que uno puede ver con él es que es mucho mejor turista que presidente. Y creo que está muy bien que lo haga. Y que disfruta a su familia, a su pequeña hija y a su mujer. No creo en el odio, en esas cosas, y hacer política de manera berreta. Me quiere un poco más. Pero, ¿por qué fracasa todo esto? ¿Por qué fracasa? 44 mil millones de dólares de fondo monetario para ganar una elección. Greylock diciendo que fue una decisión política. ¿Saben por qué fracasa? Porque aparte, recuerdo, cada vez que Cristina viajaba, se fugaba. Tenía a la hija enferma y se fugaba. No vi ningún diario poner eso. Es muy divertido. Pero no se fugó. No se fugó y se quedó con la gente y perseguida por la justicia, perseguida por los medios, ¿saben qué? Y sin el fondo monetario les ganó la elección. Y todavía no lo asumen. Y todavía no lo asumen. Y hay un discurso por el que quiero cerrar esto, que es el 9 de diciembre... Vaya redondeando. Gracias, señor presidente. Y disculpen por ahí por excederme un poco en el tiempo. 9 de diciembre de 2015. Dice, Plaza de Mayo repleta, llena y rebalsada por todos los lugares. Quiero decirles que yo también los escuché. Los escucho y los voy a escuchar siempre. De otra manera, no de cómo la escucharon a ella y pudimos escuchar todos sus audios. ¿No? También. Bien, divertidos, por cierto. Y bastante predictivos respecto a lo que iba a pasar en la Argentina. Quiero decirles a todos y todas que después de estos intensos 12 años y medio con todos los medios de comunicación hegemónicos en contra y después de estos 12 años y medio con las principales corporaciones económicas y financieras nacionales e internacionales en contra, si alguien tenía duda, el Fondo Monetario le puso 44.000 palos a Macri, los títulos de los diarios ya se los mostré. Y medio de persecuciones y investigamientos permanentes, lo que yo denomino el Partido Judicial, si después de todo eso, de tantos palos en la rueda, de tantos golpes de intentos, de golpes destituyentes, si después de tantos ataques, persecuciones, difamaciones y calumnias pudimos estar aquí dando cuentas al pueblo, imagino que con tantas cosas en contra y hemos hecho tantas cosas por los argentinos, ¿cuánto podrán hacer los que tienen todos estos factores de favor? ¿Y sabe cuánto pudieron hacer todos estos, que tuvieron todos esos factores de favor en favor de la gente? Nada. Nada. Más humildad y tratemos realmente de ponernos donde tenemos que estar y los argentinos necesitan. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias. Gracias, diputado Máximo Kirchner. Gracias.